Hoy no más Si andan por mil caminos me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme una mirada en algún momento Pero a tu lado, amor, volveré Pero a tu lado, amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Música Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado, amor, volveré Pero a tu lado, amor, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan kalau sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré ¡Gracias!